Es posible enamorarse, es posible entregarse Sé que me gusta, de eso no hay drama A mí me encanta que estés en casa Y mejor que te enamores Para que tú ya no llores Si te despiertas por la mañana Sería perfecta nuestra mañana Sé que te olvidarás de mí Chiquita, no me mires tan así No es tu culpa Es que yo necesito tiempo Sé que te olvidarás de mí Chiquita, no me mires tan así No es tu culpa Es que yo necesito tiempo El tiempo pasa y pasa Te necesito en casa No sé atrapasar el corazón de corazón Deberías empezar de verdad No preocuparnos por amenazas No hay salida Te lastimas Seguro me odiarás de por vida No hay salida Te lastimarás, baby Sé que te olvidarás de mí Chiquita, no me mires tan así No es tu culpa Es que yo necesito tiempo Llevo tiempo recordando tu piel Me quedé en el ayer También estás sola Caminando sola por la calle Buscándote para verte Porque quiero conectar Yo haciéndome fuerte Y tú dejas Chiquita, ¿cuáles son tus planes? Ven a darme Todo eso que es fácil Así no me llevas Buscándote para verte Porque quiero conectar Yo haciéndome fuerte Y tú dejas Es posible enamorarse Es posible entregarse Sé que me gusta De eso no hay drama A mí me encanta Que estés en casa Y mejor que te enamores Para que tú ya no llores Si te despiertas por la mañana Sería perfecta nuestra mañana Sé que te olvidarás de mí Chiquita, no me mires tan así Y no es tu culpa Es que yo necesito tiempo Sé que te olvidarás de mí Chiquita, no me mires tan así Y no es tu culpa Es que yo necesito tiempo Chile Ok Esto es de la fe Esto es de la fe La one on the beat Grolo Dímelo, faith Momo Mosti Icon Music Y no es tu culpa Chiquita, no me mires tan así Me suplica Es que yo necesito tiempo Chile 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 Chile